Buen día, vamos a comenzar, voy a comenzar, y ustedes conmigo, porque sucede que la pandemia, el famoso COVID-19, la mayor tragedia que ha padecido la humanidad, claro, habría que estudiar lo de la peste negra durante casi dos siglos, 15 y 16, si mal no recuerdo, en Europa que mató la mitad de la población, pero este es peor, pero que opinen los médicos, ¿por qué peor? Bueno, porque no se ve una perspectiva de culminación, en todos los países, lo que ha hecho es rebrotar, incluso países que para su mejoría económica y su intento psicológico de decir, bueno, vamos arriba, esos países han tenido que cerrarlo todo de nuevo, ¿verdad? Entonces, no hay duda de que eso es lo que nos concentra, al punto de que hay personas que no pueden salir a la calle, que si les da el virus, como dijo un médico, duran 48 horas, digo, dependiendo la condición de edad y salud de la persona, y también habría que decir que, dependiendo del espíritu del individuo, su deseo de vivir, teniendo en cuenta también, como no, la categoría de quienes le atienden, miren que al comenzar la pandemia esta, verdad, ¿verdad? Un médico eminente, filántropo por demás, ¿verdad? Cayó mortalmente herido por el COVID, e incluso algunos dijeron murió, sin embargo, este hombre luchó, y a pesar de tenerlo todo en contra, se repuso y ahí está el doctor Giminián, ahí está en su clínica, salvando gente, ayudando gente, un auténtico filántropo de la medicina, una figura eminente, ¿verdad? No tenemos con qué pagarle al doctor Cruz Giminián, el trabajo maravilloso que está haciendo, ¿verdad? Un hombre que ya estaba desahuciado, si se puede decir, así es que si usted tiene todo en contra, y le da, bro, luche, hasta el último momento, como decía Bernard Shaw, nadie se muere hasta que se muere, pero no quiero desviarme del tema, por lo siguiente, por lo regular, se trata con mucha frecuencia, como es natural, el tema de la tristemente célebre pandemia, pero no podemos vivir al margen de las cosas importantes, vivir al margen de los pasos trascendentales y trascendentes que da el hombre, perdón, hacia el progreso, hacia cosas nuevas, y los que amamos el progreso, y los que amamos la cultura, y los que amamos la ciencia, y los que amamos el más allá, pero no solo en términos religiosos, sino el hombre ir avanzando, como el caso de la luna, ya hace más de medio siglo que el hombre alunizó, el comandante Neil Armstrong, se convirtió el primero que pisó la luna, y después vino Bruce Aldrin, el comandante Colin se quedó en la nave, para después hacer el contacto de nuevo con la luna, y pudiera subir el aparato que transportó a Armstrong y a Aldrin, ya el comandante Armstrong murió y se llevó a la tumba muchas cosas importantes que no podía decir, que le prohibieron decir, yo lo conocí, lo conté una vez, como fue de lejos, allá en Houston, allá en Texas, cuando un equipo dominicano, un equipo quiero decir, un grupo, ¿verdad?, iba para el Juego de Estrella, ¿verdad?, el Juego de Estrella de ese año, invitado por el comisionado Bowie Kune, y entonces una gira, un recorrido, por la llamada ciudad, ciudad de los astronautas, y ahí estaban, ahí estaban concentrados, y Armstrong se dice que, bueno, casi no salió a ninguna parte, le tenía prohibido ruedas de prensa y conferencias, aunque al final de su vida, ya vivió unos 80 años, pudo tener cierta participación, pero reservarse algunas cosas, como por ejemplo, ¿qué fue lo que vio en el Mar de la Muerte?, algo así, The Sea of Death, algo parecido, que fue el primero, imagínense, el primero que llegó, claro está, si fue el primero que llegó a la luna, que fue a esa zona, después no se ha permitido ir a esa zona, ¿eh?, entonces, ¿qué vio él?, y ¿qué trajo él?, no se sabe, después se sabrá, son secretos científicos del más alto nivel, pero bueno, vimos eso de la luna, y ahora el hombre no se limita a la luna, el hombre quiere ir a Marte, el planeta que nos queda más cerca, más accesible y asequible, el planeta Marte, recuerden aquella fábula, aquella historieta, de que los marcianos, invasión de los marcianos, y aquello que está en la guerra de los mundos, la famosa novela de Herbert George Wells, H.G. Wells, ha sido llevada mucho al cine y todo eso, pero bueno, yo lo que quiero decir es que, este fin de semana, naves de la tierra, no estoy hablando de naves extraterrestres, nada de eso, naves de la tierra, ¿verdad?, naves científicas, naves de los principales laboratorios de Estados Unidos, aunque Rusia ha estado trabajando muy cerca de ese logro, esas naves volaron sobre Marte, y tomaron muchas, muchas informaciones, muchos detalles, y lograron extraer algunos elementos, para estudiar la condición del llamado planeta rojo, porque sus tierras son rojas, y entonces se cree, bueno, que allí pudo haber vida, o que allí hay todavía vida, vida no es un hombre, una mujer, vida en términos de materia orgánica, ¿verdad?, pero el caso es, repito, que es un paso de avance, otro más, de la humanidad, a pesar de ser una humanidad sacudida, acosada, por esta pandemia, que las naves terrestres, ¿verdad?, cuidado con lo de extraterrestres, en eso hay muchas especulaciones, ¿verdad?, coja y deje, coja y lo que digan ciertos libros, ciertas revistas, ciertos documentales, y usted procéselo, pero no lo dé como un hecho, el caso es que, repito, las naves, las naves de la Tierra, de los grandes experimentos y laboratorios de la Tierra, este fin de semana, volaron sobre Marte, y obtuvieron valiosísimas informaciones, que naturalmente, estos científicos nos las van a dar a conocer, de manera que, de manera que, esto es importante, y no podemos pasarlo por alto, sobre todo en mensajes a la juventud, ¿verdad?, en conocimientos de la juventud, así que la juventud ahora, pues, debe buscar en libros serios, en libros responsables, no en especuladores para vender algo, no, 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 en libros científicos debe buscar Marte, para que se dé cuenta de qué es Marte, en parte, ¿verdad?, porque ahora, con estas naves volando, se sabrá más acerca de, de ese planeta, pero no le tengan miedo a los marcianos, que, como aquella rumba, que decía, los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando el cha-cha-cha, ah, era un cha-cha-cha, yo no sé qué es eso, pero bueno, el caso es que, este es un paso de avance, para la humanidad, que no debe pasar por alto, y que se debe decir algo, como yo estoy diciendo, alguito, de ese tema tan delicado, tan difícil, tan tremendo, tan interesante, tan científico, ¿verdad?, de naves de aquí, volando sobre Marte, ustedes se imaginan lo que eso representa, algo extraordinario, ¿verdad?, cuando Neil Armstrong llegó a la Luna, el mismo, creo que fue el mismo que dijo, este es, un paso para el hombre, ¿verdad?, pero, una gran jornada para la humanidad, o algo parecido, así, así es que, eh, cuando habrá, eh, cuando habrá un hombre, o una mujer, eh, aterrizando, 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 no, ni alunizando, ya, eh, marcializando, eh, el planeta Marte, el tan conocido, traído y llevado, planeta Marte, bien. Muy interesante, el anuncio de la Junta Central Electoral, en particular de su presidente, el doctor Román, Román Jaques, ¿verdad?, que ya van a entregar, yo hablé mucho de esto, los fondos a los partidos, pero es que no lo habían entregado, porque los organismos correspondientes del Estado, no lo habían entregado a la Junta Central Electoral, entonces, ¿de dónde lo sacaba la Junta Central Electoral? y, eh, tenía que hacer otro préstamo, imposible, entonces, la Junta Central Electoral era acosada por partidos políticos para que entregara los recursos, eh, entregara el dinero, el dinero de nuestros impuestos, ¿verdad?, que el gobierno entrega a la Junta para que se le entregue a los partidos, pero eso tiene ahora un trámite mayor, y en ese trámite mayor, la Junta no tenía ese dinero, ya el dinero correspondiente ha sido entregado a la Junta, y la Junta procederá a entregarle a los partidos, el 80% para el Partido Revolucionario Moderno, el Partido de Luis Abinader, el Partido Mayoritario, el Partido de Gobierno, y al PLD, el principal partido de la oposición, el único partido que ha gobernado el país 20 años, con dos presidentes, Leónel Fernández y Danilo Medina, entonces, además de eso, otro anuncio importante del presidente de la Junta Central Electoral, de que ese organismo ayudará a los partidos en la formación de sus cuadros, fíjese, ese es un bochest, un bello gesto de parte de la Junta Central Electoral, bueno, usar a sus mejores hombres y sus mejores mujeres, técnicos capacitados, graduados aquí en el extranjero, especialistas en la conducta humana, especialistas en el conocimiento general, especialistas en materia electoral, para que instruyan, para que ayuden a los partidos en la formación de sus cuadros, eso es muy importante porque hay cuadros que son brillantes, que lo dominan todos, bueno, está bien, pero los hay que no saben, no saben de qué, sobre cuál pie está parado, no conocen la intríngulis de un proceso electoral, de unas elecciones, de una relación de la política con las elecciones, de una relación de los asuntos electorales con la ciudadanía, la parte cívica, entonces, todo esto será materia de instrucción, ¿verdad?, de técnicos, de especialistas de la Junta Central Electoral a los partidos políticos para ayudarlos en su formación, este es un paso de avance que, perdón, que debe ser tomado en cuenta para que de esta manera el conocimiento, por ejemplo, de muchos de los hombres y mujeres que componen la Junta Central Electoral a diferentes niveles, niveles que por lo regular no se conocen, niveles que no suenan, niveles que hacen un gran trabajo técnico, científico, político, socioeconómico, psicosocial, sin embargo, son, bueno, son héroes anónimos, entonces, es importante que esas personas también se dediquen otro gran esfuerzo a ayudar a los partidos en la formación de sus cuadros, de que no es que este entró, se inscribió, dio su cédula, uno que otro detalle y ya, es un miembro y a lo mejor llega a una posición dirigencial y aún en la posición dirigencial todavía no sabe de qué se trata la función que tienen sus manos, la responsabilidad que le corresponde, de manera que quiero aprovechar para reiterar mi felicitación, primero por haber siempre aclarado que la Junta no entregaba los fondos por el hecho de que no los tenía, los tenían organismos del Estado que no los habían entregado porque ellos a su vez esos organismos tenían un proceso, no era de mala fe, no era de corrupción, no era de dilación, era que estaban dándole, dando un proceso, ambientando el asunto, ahora algunos partidos se precipitaban y le cargaban el dado a la Junta y yo decía aquí, dije mucho que eso no era justo, que había que tomar en cuenta lo otro, pero entonces ahora yo añado a esta actitud responsable de la Junta Central Electoral en cuanto a los recursos económicos, esta decisión, ¿verdad?, de ayudar a los partidos en la formación de sus cuadros, es probable que algunos no se den cuenta de la importancia que esto tiene, para que hombres y mujeres rindan un mejor trabajo en sus partidos, los rindan hoy y los rindan mañana, para que tengan conciencia del asunto, conocimiento, para que sea de profundis este asunto de pertenecer a un partido, a un partido político, bien por la Junta Central Electoral, magnífico, bueno, otra noticia importante que debe ser comentada, eh, eh, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que preside, eh, uno de los mejores médicos de este país, uno de los grandes especialistas, que quizás muchos no lo hayan oído mencionar, porque no desarrolló su labor en la capital, y como dijo, como dijo, como dijo Joe Cotter, capital es capital, no, y Santiago es Santiago, la hidalga de los 30 caballeros, el primer y más valiente, Santiago de América, como yo le bauticé, donde está el presidente del Cibao, de las 14 provincias del Cibao, el hombre que cambió Santiago, Santiago es otro después de él, de Abel Atahualpa, Martínez Durán, alcalde de las Américas, que lo fue junto a David Collado, otro coloso en el manejo municipal de la capital. Pero vuelvo al tema, salud pública con el doctor Daniel Rivera, eminente especialista, administrador, hombre ecuánime, hombre de carácter, hombre duro y firme, pero también hombre democrático, hombre de toma de conciencia, ¿verdad? Como lo hizo dirigiendo muchos organismos, algunos de carácter nacional y otros limitados, si se puede decir así, a Santiago de los Caballeros, ¿verdad? Donde este hombre ejerció de manera brillante y donde tantas clínicas de la capital siempre le hicieron oferta para que viniera a trabajar aquí. Entonces, eh, Daniel Rivera, ¿verdad? ¿Qué, qué hizo para merecer este humilde elogio, sencillo elogio de este servidor? Bueno, eh, estableció una ayuda profesional muy merecida a los que elaboran en medios de comunicación. Sobre todo, lo pongo yo, el sobre todo, no es oficial esto, yo no estoy leyendo ningún boletín oficial, sino la información que conozco. Sobre todo, camarógrafos, eh, fotógrafos y reporteros que van tras la noticia, entonces, son personas expuestas, expuestas, pero, pero, grandemente, peligrosamente, pero maravillosamente, expuestas a contraer la enfermedad, porque tiene que estar cubriendo, tiene que estar en el medio, tiene que estar en la cosa, tiene que estar en la lucha. Entonces, díganme usted la importancia que tiene eso, aparte de que la ayuda a los profesionales que elaboran en medios de comunicación, es en sentido general, pero sobre todo, a esa, a esos especialistas, a esos que se juegan la salud y la vida a diario. El dato que tengo es que ya eh, cien mil recibieron la primera dosis en centros dedicados a ellos, a esos profesionales de los medios de comunicación y setecientos cincuenta mil ya van por la segunda dosis. O sea, repito, cien mil que ya recibieron la primera dosis y setecientos cincuenta mil que ya recibieron la segunda dosis. Como por lo regular hablamos de cosas negativas y hacemos críticas que no es malo cuando son críticas que buscan resolver algún problema, eh, cuando le cargamos el dado a algún organismo, a veces con razón, otras veces injustamente, pero entonces hay que destacar las cosas buenas, las cosas positivas, y no hay duda de que esta es, esta es formidable, que salud pública por instrucciones del doctor Daniel Rivera, ¿verdad? Vaya, vaya en ayuda de los profesionales que elaboran en medios de comunicación y especialmente a reporteros que tienen que estar en el medio, fotógrafos y camarógrafos, y repito, cien mil dosis ya aplicadas a ellos, en primera, en primer plano, y setecientos cincuenta mil en el segundo. De manera que felicito sinceramente al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, al doctor Rivera, a todo su personal, ¿verdad? por esta labor, por este trabajo, ¿verdad? dirigido a profesionales que por lo regular son olvidados, son relegados, y que a veces, muchas veces, pocas veces, ponga usted eso en el contexto que usted quiera, no son protegidos por los medios de comunicación en los cuales trabajan. ¿eh? Fíjese, algunos casos, no son todos ni la mayoría, pero son algunos o muchos casos de ese tipo de empleado que no solo está mal pagado, ya me estoy metiendo para lo hondo, y el que se mete para lo hondo sin saber nadar se ahoga, se jode, pero, a veces, no solo, fíjese esto de la vacunación, tuvo que ocuparse el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a prestar esa asistencia social a los que trabajan en medios de comunicación. Magnífico, magnífico. John y la doctora García hemos recibido ese favor, esa ayuda, porque ya nosotros teníamos un proceso de vacunación hace ya un tiempito, la primera y la segunda, sin tener ningún problema adicional, sin ninguna reacción. así es que felicito a Salud Pública, como le decimos sencillamente, Salud Pública y al nuevo y exitoso incumbente, Daniel Rivera y su equipo. Dentro de su equipo ustedes saben a quién, ¿verdad? Un relacionador público excelente, un comunicador excelente, un consejero de primera categoría, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué más? Es más. Tampoco se le pone atención por la pandemia, la pandemia, y pasan por alto como hablé ahorita sobre las naves, las naves terrestres volando sobre Marte, ya no es una invasión marciana en la tierra. Hablar también de que hoy, un día como hoy, hoy se celebra en el mundo islámico y lo debe si no celebrar saber cualquiera, en cualquier parte del mundo, ¿verdad? El día de un notable jefe militar, jefe de estado, ¿verdad? y erudito que nació en la Meca, lo persiguieron, se fue a Medina, está hoy una parte de él, algo de él, algunos dicen que es un cabello, es un gigantesco monumento que hay en Arabia Saudita, donde hay un día como hoy una concentración de millones millones de personas, ¿eh? Y una cosa extraordinaria, yo hablo de Mahoma, hablo de Mahoma, hablo del Corán, busquen el Corán, yo lo he leído dos veces, es largo, pero lo he leído, el arcángel Gabriel ayudó a Mahoma a escribir el Corán, que es una cátedra, y que no contempla ahí cosas como esos actos vulgares de terrorismo, como esos asesinatos, secuestros, esas cosas, bueno, no, 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 son cosas de categoría, es un escrito de un hombre de Estado, es un escrito, repito, de un jefe militar, de un erudito, de un sabio, ¿verdad? Que después de la Meca, las persecuciones se fue a Medina y ahí desarrolló una labor que en un momento dado controlaba medio mundo y un chismas allá y de una filosofía política, de una doctrina ideológica, de pronunciamientos en relación a cualquier actividad de la vida que hoy, hoy, a pesar de los siglos se mantiene con la misma fuerza, él era, él fue posterior a Jesús, unos 620 años más o menos, él murió un día como hoy, pero 620 años después de Jesús, sin embargo, en el Corán lo cita, cuánta nobleza, claro, no lo cita como el Hijo de Dios, el Mesías, sino como un gran profeta, ¿eh? le reconoce ese mérito, lo reconoce el gran Mahoma, que repito, debemos todos conocer, miren, finalmente, les recomiendo la novela El Anillo, la leí, quedé impresionado, del doctor Laureano Guerrero, político, abogado, periodista, intelectual, esta es una novela que trata de los problemas, las ambiciones, los errores, los aciertos, todo lo que usted quiera, de los políticos latinoamericanos, óigame, esto es una una radiografía, una radiografía política, social, económica, conceptual, intelectual, de manera que, gracias por enviarme este ejemplar, pero lo que estoy diciendo no es porque me envió un ejemplar, sino por la categoría del ejemplar, por la categoría de lo que leí, la novela se llama El Anillo, yo se las recomiendo, búsquenla y lean, y ustedes verán ahí el porqué de ciertas actuaciones, ¿verdad?, de los políticos latinoamericanos, y ya terminó el tiempo, como dicen allí, de yo, como yo comienzo, a partir de las siete, esta parte, siete a once, porque de las cuatro, de las cinco de la madrugada, están los, los compañeros de labores, creando el gobierno de la mañana, pero, yo que soy católico, apostólico y romano, ¿eh?, no dejo de reconocer que hoy es el día de Mahoma, y Alá es Dios, y Mahoma su profeta. ¡ah!